El sueño de introducción El sueño de la orden El sueño de la orden David, ven aquí Es un sueño de introducción El matrimonio El matrimonio Como todos sabemos, David es el gran maestro de la orden Tanto a efectos reales como efectos de... Bueno, tapaditos Así que dale a la nena La huele El bebé ¿Por qué se va la que se va? Porque pones una chiquilla en la suda No nos ponemos no No nos ponemos no No nos ponemos no Bueno, pues... ¿Qué esperamos hacer aquí? Pues aquí Delante de todos los miembros del grupo De la sociedad recreadora A los pies de un castillo, mi vida Miembros y miembras Y con David como maestro de la orden Os presentamos a Lucía como nuevo miembro del grupo Sí Lucía, saluda Aplausos Hoy vamos a hacer un texto Que es una... Aplausos Cuando se presentaba al Zagal o a la Zagala El padre lo cogía en brazos y lo levantaba como símbolo de que lo aceptaba como suyo Aguanta, aguanta Aguanta, un poco arriba Chuella Espera, espera Nooo No, 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 no Aguanta Vale, ya Muy bien, cariño Vale Aguanta Yo tengo el parecido razonable de esta semana Mira que estamos aquí Esto queda el papel Espera, escucha Como toda princesa Como es mi hija Necesita un caballero La madre no tiene que demostrar que es suyo Y no puede ser su padre Pues vamos a aprovechar para mostrar aquí a Don David Como caballero de la orden de Santiago Para que defienda bien a su niña David Padrino ¡Adiós! ¡Adiós!